Pero primero de la viruela del mono. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación a su programa. Buenos días a todas las personas que nos están viendo por el canal. Muy bien, a ver, hagamos un resumen epidemiológico, digamos, de cómo se puede uno, cómo se puede prevenir el contagio con viruela del mono, cómo se contagia. Según tengo entendido, y esto es según los CDCs de los Estados Unidos, en ese país hay 11.000 casos, el 98% de ellos son hombres adultos que han sostenido relaciones sexuales con otros hombres. ¿Cómo es la situación en Bolivia? ¿Es similar? Bueno, tenemos ya 49 casos, el último reporte epidemiológico de anoche por parte de los laboratorios que tenemos habilitados para la toma de muestras. Tenemos 49 pacientes, de los cuales 42 pacientes están en la ciudad de Santa Cruz. Cinco pacientes tenemos ya confirmados en la ciudad de Cochabamba. Un paciente en La Paz y un paciente en Potosí. Decir que, bueno, 48 son hombres y una mujer, tenemos ya una mujer positiva. Y, bueno, esta enfermedad, que sepa la población que esta enfermedad no es solamente de hombres. Esta enfermedad lo mismo puede contraer una mujer, puede contraer un niño, puede contraer una persona adulta mayor o una embarazada. Pero, bueno, según las estadísticas de otros países, y, bueno, hemos estado viendo, revisando las estadísticas, como decía, el 98% si son hombres, ¿no? Sabemos que, bueno, puede ser por las conductas sexuales, algunos que tienen preferencias sexuales, y, bueno, también sabemos que uno de la vía de transmisión es por la vía sexual, ¿no? Pero, bueno, no es una enfermedad tampoco de transmisión sexual, sino que es una enfermedad que se contagia por... Entonces, tiene que haber un estrecho contacto entre una persona, ¿no? Ya sea íntimo, ya sea que conviva con esa persona, o si es una persona que no vive con eso, pero tiene que tener esa característica, ¿no? De tener un contacto muy estrecho de persona a persona por un largo tiempo, ¿no? Este contacto es solamente con fluidos, a través de la saliva, a través de, ¿de qué? Más o menos para evitar el contacto estrecho. Las vías de transmisión son varias, ¿no? Bueno, en África, que esta enfermedad empezó allá con los animales, bueno, un punto de contagio, una vía, es el contacto directo con estos animales infectados, con los fluidos de los animales, o si, bueno, nos muerde algún animal de esto, o nos rasguña algún animal de esto, también es una vía de infección. Bueno, tenemos la otra, que es de hombre a hombre, que se da, bueno, por cualquier tipo de fluidos corporales que haya en contacto una persona sana con una persona enferma, ¿no? También hay una vía de transmisión que es por objetos contaminados. Si alguna persona está enferma, y bueno, nosotros utilizamos algún objeto contaminado de esta persona, nos podemos también contagiar. También tenemos la otra vía, que es la vía respiratoria, ¿no? Si estamos en contacto con una persona muy cercana, y por las gotitas de flu que expulsamos al hablar o al toser, también es una vía de transmisión. También la vía sexual, ¿no? Por cualquiera de las maneras que sea de la vía sexual, también es una vía de contagio. También tenemos la vía de contagio de madre a hijo por medio de la lactancia, por medio de la lactancia y por medio de la placenta, ¿no? Entonces, esas son las principales vías de contagio de esta enfermedad. Muy bien. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Según escuchaba a un hombre que estaba infectado, decía que la característica de la enfermedad era el dolor. Más que los zarpullidos que salen y demás, es una enfermedad que causa mucho dolor. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos y qué se sabe de la vacuna? Bueno, efectivamente, no es una enfermedad que, bueno, en los primeros síntomas, la fiebre, que la fiebre, bueno, es uno de los primeros síntomas que aparece, una fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, dolor en el cuerpo. Pero cuando ya empiezan las lesiones a salir, en esa etapa no hay dolor, ¿no? Cuando ya están las pústulas, en la etapa de las pústulas, que estas lesiones se empiezan a llenar de pus, ahí en esa etapa es donde el paciente tiene mucho dolor, ya que estas pústulas tienden a sobreinfectarse en ocasiones por otras bacterias que tenemos en la piel. Entonces, ahí es la etapa donde más le duele al paciente, ¿no? El tratamiento en el mundo es un tratamiento sintomático, o sea, si el paciente tiene dolor en esos momentos, hay que medicar a ese paciente para el dolor. Si tiene fiebre, hay que medicar para la fiebre, ¿no? Hay pacientes que pueden tener vómitos, diarrea, ¿no? Hay que medicar para esos síntomas, ¿no? O sea, no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, el tratamiento es sintomático, ¿no? En cuanto a las vacunas, sabemos que en Estados Unidos hay dos vacunas que están en proceso de experimentación, ¿no? Que, bueno, ya las están colocando a grupos de riesgo en Estados Unidos, pero nosotros, bueno, como país, estamos también a la expectativa de esas vacunas, estamos informándonos diariamente de qué sucede con estas vacunas. Cuando estas vacunas ya estén habilitadas, ya se puedan comercializar a otros países, nosotros vamos a estar pendientes para eso, para poderlas adquirir en nuestro país, y en un futuro inmunizar, ¿no? A las personas, sobre todo, que tienen factores de riesgo. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para el cuidado? ¿Cómo podemos identificar la enfermedad? ¿Existe la posibilidad de casos asintomáticos que puedan seguir siendo contagiosos? ¿Cuánto tiempo se debe aislar a la persona para evitar que tenga contactos cercanos? ¿Qué recomendaciones más podemos hacer? Bueno, esta enfermedad tiene una característica de que solamente es contagiosa en el periodo de los exantemáticos, es el periodo donde más transmisibilidad está esta enfermedad, ya que estos fluidos que bota el paciente, los fluidos por las lesiones, son muy recargados de virus. Entonces, en esta etapa es donde más contagia a las personas. No se puede decir tampoco que en la etapa, si el paciente, algunos vienen con tos, por ejemplo, con síntomas respiratorios, como que si fuera un simple refrío. Bueno, al estar el paciente en tos y tener lesiones, porque tienden a salir las lesiones a veces en la boca, también se ve pacientes que tienen estas lesiones en la boca, en ese periodo sí también es contagioso, ¿no? Pero la vía de transmisión más contagiosa es cuando está el exantema en el cuerpo, hasta que no hayan caído las costras, porque estas costras también son contagiosas, son recargadas de virus, hasta que el paciente no se hayan caído todas las costras del cuerpo, el paciente sigue siendo contagioso, ¿no? Entonces, las principales medidas que siempre estamos recomendando a la población es recomendarle a personas, la mayoría de estos casos que tenemos en el país han acudido ya en etapas del exantema, o sea, han pasado toda la etapa de los primeros síntomas, bueno, en su casa o haciendo sus actividades normales, y muchos de ellos ya tenían las lesiones, bueno, no acudieron a los centros de salud, o sea, tuvieron contacto con muchas personas, ¿no? Por eso es que todos los días estamos registrando casos positivos, porque, bueno, han estado en contacto con muchas personas, en otros lugares, en otros departamentos, ¿no?, del país. Entonces, eso es lo más importante, que nosotros acudamos a los centros de salud en etapas tempranas, cuando empiece la fiebre, empiece el malestar general o nos sintamos mal. En esa etapa tenemos que acudir al centro de salud para que se nos haga un diagnóstico oportuno y así evitar que lleguemos al exantema y lleguemos a esa etapa a contagiar a muchas más personas, como se está viendo ahora, ¿no? Entonces, esas son las principales recomendaciones. Y, bueno, el uso de las medidas de bioseguridad, ya que esta enfermedad es preventiva. Si nosotros cumplimos con todas las medidas de bioseguridad, que son las mismas medidas que estamos tomando para la COVID-19, el uso del barbijo, el lavado de manos frecuentes, el distanciamiento físico. Si nosotros, como población, cumplimos con estas medidas, vamos a prevenir de que esta enfermedad no siga apareciendo más personas en nuestra población. Para finalizar el tema de la viruela del mono, ¿qué tasa de mortalidad tiene? Bueno, tiene una tasa de letalidad muy baja, de 0.1%. Solamente hemos tenido, bueno, registrado en todo el mundo, creo que son 12 pacientes, de los cuales esos 12 pacientes, bueno, han fallecido por otras consecuencias, por otras enfermedades de bases que tenían sobreañadidas, ¿no? Entonces, la mortalidad es baja y la letalidad es muy baja, ¿no? En comparación con la COVID o con otras enfermedades contagiosas, ¿no? Bien. Ahora sí, hablemos un poquito acerca del antivirus, por favor. Se han reportado tres casos en Santa Cruz. Y si esta enfermedad se puede contagiar de persona a persona, si estas personas contagiadas han podido tener algún contacto con otras que han podido contagiarlas, o solamente es con el contacto con las heces de ratón. Bueno, como sabemos, esta enfermedad, bueno, la tenemos en varios lugares del país, ¿no? Tarija es uno de los países que más, de los departamentos que nos reporta cada año, ¿no? Pacientes positivos. Hemos tenido también un fallecido hace poco, una persona de sexo femenino que se contagió en el campo, ¿no? Y, bueno, es una enfermedad que tiene un periodo de incubación muy largo, ¿no? Comparando con otras enfermedades, tiene un periodo de incubación hasta de 40 días. O sea, que si nosotros hemos estado en contacto con la excreta, con la saliva o con la orina de estos ratones, tenemos 40 días del periodo de incubación para manifestar los primeros síntomas, ¿no? También decirle que se ha visto muy pocos casos de contacto de persona a persona, ¿no? De contagio de persona a persona. Tiene que ser que tenga mucho contacto con los fluidos de esta persona enferma. O sea, es muy poco probable, ¿no? Pero sí, puede darse el caso. Pero el contagio es de animal a hombre, ¿no? Por los ratones selváticos que son los que transportan el virus y pueden contagiar a las personas. La mayoría de las personas que se diagnostican en el país son personas que han estado en contacto o, bueno, realizan alguna actividad de agricultura o han estado en un campo, ¿no? Y ahí han adquirido la enfermedad, ya que también puede ser por vía respiratoria, ¿no? Ya que si nosotros, bueno, el ratón ha orinado o tiene las heces en el piso, nosotros agarramos eso o contamina algún objeto. Y por el polvo también, ¿no? Si nosotros limpiamos esa zona donde el ratón ha orinado o ha expulsado sus heces, también podemos adquirirla por inhalación, ¿no? Por la vía respiratoria. Entonces, es una enfermedad que tiene una letalidad bastante alta, ¿no? Hasta 15% y una mortalidad también alta. Entonces, y muchos pacientes se complican, ¿no? Tienen muchas complicaciones a nivel pulmonar y a nivel renal, ¿no? Que es por lo que la mayoría de los pacientes que se complican fallecen, ¿no? Por causa respiratoria y por causa renal, ¿no? Y, bueno, los síntomas son muy parecidos a estas enfermedades infecciosas. La fiebre, hay dolor de cabeza, hay mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, falta de aire ya cuando el paciente se está complicando. Igual es una enfermedad que el diagnóstico también es bien de acuerdo a los síntomas y signos que presenta el paciente. No hay una vacuna tampoco para esta enfermedad, ¿no? Bien, Rubén, muchísimas gracias por toda la información. Importantes recomendaciones para las familias bolivianas. Le mandamos un saludo a la distancia. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por la invitación. Bien, Rubén Darío Montero, el responsable nacional del programa de enfermedades emergentes y reemergentes del Ministerio de Salud, nos ha acompañado en una entrevista para que usted tome entonces su recaudo. Ya sabe cómo cuidarse, ya sabe cómo se contagian estas enfermedades, así que a tener mucho ojo en este tema. Continuamos con... ...y va a ser equipado adecuadamente. También se está dotando de los medicamentos a todos los centros de salud, ya que hemos declarado la detección epidemiológica pasiva y activa. Eso quiere decir que nuestros centros de salud de forma pasiva van a esperar pacientes para descartar o confirmar esto de la viruela. Hay que recordar a nuestra población que los primeros síntomas de la viruela del mono empiezan con un dolor de cabeza, una fiebre muy alta y el inicio de las afecciones cutáneas, es decir, los granos que empiezan a salir con líquido y posteriormente con pus. La enfermedad dura más o menos entre 5 a 21 días, es un poco complicada y tenemos que aprender del COVID de usar el barbijo correctamente, no estar en contacto con secreciones de las personas que estuvieran infectadas o sospechosas de infección, tampoco tocar...